Este es un video muy especial porque tenemos como invitada a la extraordinaria cantante irlandesa erradicada en México desde hace algunos años, Louise Phelan. Louise, una cantante portentosa, llena de recursos, una virtuosa de la voz, pero también una virtuosa de la capacidad expresiva. Está con nosotros y vamos a tocar una canción de Robert Johnson, Rambling on my mind. Sin más, vamos para allá. I got ramblin', I got ramblin' on my mind. I got ramblin', I got ramblin' on what's all up on my mind. Cause I hate to leave my bed. Cause she treats me so unkind. Well, I got mean things. I got mean things on my mind. Yeah, I got mean things. I got mean things on my mind. Well, I hate to leave my baby. Cause you see, she treats me so unkind. She treats me so unkind. I don't see that she treats me so unkind. ¡Gracias! 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 Durante la pandemia, Luis y yo nos dimos a la tarea de grabar este álbum, una colección de canciones, de blues, de diferentes géneros, donde se encuentra clásicos como Your Man is on Vacation de Mo Salison, o La Rather Go Blind de Ty James, Ramblin' My Man que acabamos de tocar, pero hay con toda la banda donde destaca también la armónica del gran Pelusa Silic, Sneaking al estilo Nuevo Orleans, etc. Es un disco que les recomiendo y lo encuentran en todas las plataformas, está en YouTube Music, en Amazon, en Spotify por supuesto, búsquenlo si les gusta y les interesa tener el CD original para aquellos que todavía utilizan estas como yo, estas plataformas, aquí lo tenemos con su cuadernillo y mucha información adicional, déjenme un mensaje y nos ponemos de acuerdo para hacérselos llegar hasta allá, hasta donde ustedes estén. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, síganme en Spotify y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!